La realidad es que voy a decir dos cosas. En primer lugar, yo hace mucho tiempo soy parte de este gobierno provincial y nacional. Creo en este proyecto, creo en este modelo. Y la verdad que lo voy a defender a muerte en Vicente López, porque me parece que Vicente López tiene que acompañar a la Nación y a la provincia en esta construcción. En segundo lugar, yo no trabajo hace cuatro meses políticamente en Vicente López. Ya hace diez años vengo trabajando a través de una fundación, es la Fundación PROEM, con muchos de mis amigos que están acá, haciendo muchas cosas por los vecinos de Vicente López. Hemos capacitado a más de mil personas en oficios, carpintería, electricidad, tornería. Acá está también Luis Parente, rector de la Salle, que nos acompañó en todo esto. Y que está con nosotros también en este proyecto, pero que juntos hemos podido trabajar para que mucha gente de Vicente López se inserte laboralmente. Y eso también es una forma de hacer política. Yo creo realmente que desde el 2003 hasta ahora nosotros vimos una transformación en lo económico y en lo social muy importante. La Argentina de los últimos 30 años atravesó muchas crisis. Hemos vivido a los militares, hemos vivido la interinflación, la tablita, hemos vivido los problemas de la convertibilidad, los problemas de cierre de empresas por la falta de competitividad, el problema de la pérdida masiva de puestos de trabajo, la gran crisis del 2001. Y en el 2003, como les decía, se generó un nuevo modelo de producción de trabajo que cambió a la Argentina radicalmente y que generó que hoy los argentinos puedan no solamente crecer generando empresas, generando desarrollo productivo en la Argentina, generando nuevos puestos de trabajo, asignación universal por hijo, mejorando el acceso a la salud, el acceso a la jubilación, el funcionamiento también que mejoró muchísimo del PAMI. Digo, hay muchas transformaciones que se han dado en la Argentina y creo que son fundamentales. Pero creo que Vicente López en ese sentido no avanzó igual que la nación en la Argentina. Como lo decía hace un ratito en los medios, Vicente López tenía en la década de los 90 el mejor presupuesto de la Argentina como municipio por habitante y hoy, lejos de ser el primero, es el séptimo presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y creo que los habitantes de Vicente López, los vecinos de Vicente López, no nos podemos dar el lujo de que en un municipio de 33 kilómetros cuadrados con 460 millones de presupuestos realmente no tengamos la mejor infraestructura, los mejores servicios de salud, la mejor educación, el mejor sector productivo y creo que realmente hay que trabajar para transformar Vicente López y para convertirlo en un distrito que avance, que progrese de la misma manera que lo está haciendo la Nación y la provincia de Buenos Aires. Así que, en ese sentido queremos construir un Vicente López realmente diferente, no solamente pensado en el corto plazo, pensado en el mediano y largo plazo, que contemple la infraestructura futuro, que contenga y pueda mantener los espacios verdes, que muchos los perdimos, pero creo que los tenemos que seguir manteniendo, que tengamos que recrear el sector productivo, porque hay muchas empresas que tienen ganas de crecer, pero crecer ordenadas, crecer en un ambiente sano, cuidando el medio ambiente, pero también sabiendo que las empresas son las que contratan fuentes de empleo y le dan la posibilidad a los vecinos de que trabajen y no que el 50% de nuestro municipio sea para financiar contratos o empleados públicos. Creo que las empresas tienen que tomar la gente que vive en Vicente López y para eso es fundamental recrear y generar un sector productivo mucho más pujante. Creo que tenemos que mejorar el acceso a salud, también supimos tener el mejor hospital de la provincia de Buenos Aires, hoy ya no lo tenemos. Importamos gente que viene a atenderse al hospital de Vicente López, hoy se encuentra el mismo vecino de Vicente López que no hay insumos y materiales en el hospital. Tenemos problemas con el tema de la educación, hay muchas escuelas que necesitan ayuda en infraestructura y creo que en ese sentido el municipio tiene que generar herramientas para poder ayudarlas y poder generar un ambiente mucho más sano para que los chicos puedan educarse. Creo que hay muchas cosas para hacer en Vicente López, creo que hay que trabajar para que los dos sectores de la Panamericana crezcan por igual, se desarrollen de la misma manera, trabajar para que los centros jubilados tengan la infraestructura que necesitan para poder desarrollarse y para poder generar todas sus actividades, trabajar para que los clubes de barrio también vuelvan a ser lo que eran antes. Perdimos la identidad en Vicente López, esto lo tenemos que entender. Muchos de nosotros lo habrán escuchado y lo decimos habitualmente, que este municipio pasó a ser una ciudad dormitorio, lo han escuchado también en otros distritos cercanos a la capital federal y yo creo que Vicente López tiene que ser realmente una ciudad para vivir. Por eso creo que tenemos que elegir en el 2011 vivir mejor en Vicente López, por eso creo que cuando votemos tenemos el compromiso y la responsabilidad todos de pensar en una propuesta local, acompañar todas las cosas que se hicieron en la Argentina, reforzarlas, profundizarlas. Creo que todos sabemos que ha habido una transformación muy fuerte, pero creo que en Vicente López no necesita un cambio, necesita una propuesta superadora y creo que nosotros la podemos generar y en ese sentido vamos a trabajar todos juntos realmente para hacer de Vicente López una ciudad para vivir. Muchas gracias. Con contarles un poquito que en el 2007 también conocí una persona en un trabajo diario que se llama Leonardo Rial y la verdad que demostró algo en un primer momento que es una capacidad de gestión increíble y en esto el gobernador le ha dado la responsabilidad de manejar y presidir lo que es el Fondo de Garantía de Buenos Aires, el FOGAO. Una herramienta que tenemos en el ministerio que nació escondida pero que ha demostrado una gran gestión. Y esto hace poco tiempo, hace una charla que hemos tenido con él y conviviendo su voluntad y su decisión política y con trabajos que venía desarrollando en Vicente López me planteó, mirá Martín, la intención mía es directamente empezar a jugar formalmente en Vicente López. Y la verdad que hoy que tenemos un modelo nacional y provincial que estimula la participación de jóvenes. Hoy que gracias a Dios vemos que estamos teniendo en la política en general, pero en el partido peronista y en el Frente para la Victoria una gran participación de nuestra juventud. Por distintos espacios, pero con un solo ideal que es defender este modelo de integración, este modelo de igualdad y este modelo que ha generado una inclusión social y un nuevo empleo como no se ha visto en la Argentina desde hace décadas. Leo tomó la voluntad de jugar, como decimos nosotros en la política, de participar. Y esto creo que es lo que hay que valorar, la voluntad, la decisión de participar. Pero entendiendo, y en esto hay gente que nos escucha mucha experiencia, lo veo a Carlitos Astorga, ex intendente de Juan, que tiene que ver con entender que solo no se puede hacer esto. Como el gobernador entendió que era necesaria la articulación con la presidenta y con los intendentes, Leo entiende que acá se es parte de un equipo, como lo entendemos nosotros. Y este equipo, que hoy conforman ellos tres en Vicente López, este equipo que conforman los militantes de Vicente López que han dado una señal clara de normalizar el partido. Este equipo que ha demostrado va a poner en Vicente López con nuevas discusiones, sin agresiones, sin ir por golpes bajos, sino demostrando que podemos mejorar lo que tenemos en las herramientas que hoy tenemos y podemos proponer nuevas cosas. En este equipo me quiero ser parte y tenemos que ser todos partes. Todos los vecinos de Vicente López tienen que conocer la decisión que ha tomado este grupo de jóvenes de llevar adelante una nueva transformación de Vicente López. Hablar mal de Vicente López, yo siendo Avellaneda, es difícil. Hoy me tocó estar en Varela y uno puede ver que hay mucho más retraso. Pero Vicente López, teniendo las posibilidades que tiene, con un equipo de jóvenes con mucha más voluntad, con mucho más esfuerzo, yo creo y estoy convencido que tiene que ser una de las potencias de la provincia de Buenos Aires. Así que humildemente vengo a dar el apoyo a Leo, en este caso, con esta nueva apertura del local, a ponerme a disposición de este gran equipo que hace Martín y Guido y por sobre todo decir a los compañeros que quiero seguir militando con ustedes para seguir transformando la provincia. Muchas gracias.